Actualmente estamos diseñando una estrategia en la cual es la creación de un aplicativo web en donde vamos a mostrar todos estos sitios turísticos del departamento. El diseño de una página web y un aplicativo en el cual todos los turistas a nivel mundial van a poder visibilizar todas las regiones. ¿Por qué hicimos esto? Porque muchas veces los turistas llegan acá al Chocó pero no saben específico a qué lugar van a ir. Entonces mediante ese aplicativo lo que vamos a hacer es mostrarle a cada uno, a cada uno de esos turistas específicamente el sitio, el punto al cual ellos pueden gozar y a los precios módicos que manejan la región. Mediante ASP.com utilicé la estrategia que es el estudio de marketing digital. Mediante ese aplicativo o ese curso hemos diseñado muchas estrategias que nos han servido para dar a conocer nuestro proyecto a nivel nacional y también nos ha ayudado a fortalecer nuestros conocimientos profesionales. Porque no solamente el marketing digital se mira desde el punto de vista de negocio, sino también del crecimiento personal. Hoy les quiero hacer una invitación muy especial a todos los emprendedores del departamento del Chocó para que aprovechen esta oportunidad que nos está brindando el Ministerio de las TIC a través de ASP.com que es una estrategia muy importante ya que nos suministra muchos conocimientos y nos da herramientas necesarias para nosotros los emprendedores poder poner en marcha nuestra idea de negocio o nuestro proyecto. ¡Gracias!